Vámonos, el IMSS de Nuevo León inició operaciones en la nueva unidad médica familiar número 73. La clínica está ubicada en la avenida Diego Díaz de Berlanga de la colonia Balcones de Santo Domingo, esto en el municipio de San Nicolás de los Garza. Previamente, el instituto había comunicado que la unidad ofrecerá diferentes servicios como 10 consultorios de medicina familiar, 5 consultorios para servicios de medicina preventiva y áreas de consulta estomatología, atención médica, pues continua, nutrición, psicología, farmacia y servicios como tomas de muestras de rayos X y ultrasonido, beneficiando a una población de hasta 70 mil derechohabientes.